El Loli, el Loli, el Loli, a mi Nata nunca me deja hablar. Da, da con el corazón y olvídate de lo demás. No se pongan a pensar en Lorenzo que tú le das una taza de café. Si no hay ninguna directa en vivo de las que a él le gusta, ¿dónde puede estar ese caralla? ¡Viva Cuba!